Integral de x³ menos 2 por elevado a x. ¿Qué tipo crees que es? Hay cuatro tipos. Esta es la inmediata, cambio de variable. Vamos a poner 5. Por partes, racional y logaritmo neperiano cotangente que también es racional. ¿Logaritmo neperiano cotangente ni racional es porque no tiene denominado? ¿Esta es cambio de variable? No, para que sea cambio de variable esta se tiene que parecer a esta. ¿Esa es la de una vaca? Sí, esta es de cambio de variable. Digo, por partes. Cambio de variable. Está clarísimo. La v es la de la vaca. La v es la vaca, si no es de v que de y. Sí, elevado a x. Y u es x³ menos 2. Diferencial de u es 3x² y v es elevado a x. Entonces me queda que esto es u por v, que sería x³ menos 2 por elevado a x menos la integral de v elevado a x diferencial de u. x, digo, 3x². El 3 lo puedo sacar, me queda x³ menos 2 por elevado a x menos 3 por la integral de x² por elevado a x. Y esta es otra por partes. ¿Sí? Que hay que liarla. Claro, porque como vas bajando el denominador, te queda la x sin denominador. Sí. Entonces yo esto ya me lo puedo cargar. Y decir, tengo que hacer integral de x² por elevado a x. u es x², diferencial de v es elevado a x, v es elevado a x y diferencial de u es 2x. Me queda u por v menos la integral de v por diferencial de u. Otra vez. x² por elevado a x menos 2 por la integral de x por elevado a x. Y esta ya va a salir del tirón. La integral de x por elevado a x, diferencial de x, haciéndola por partes otra vez, es u sería x, diferencial de v es elevado a x, derivada de u es 1 y v es elevado a x. Queda u por v es x por elevado a x menos la integral de v que es elevado a x, diferencial de u que es 1 y aquí me queda x por elevado a x menos la integral de elevado a x que es elevado a x. Sacando factor común me queda elevado a x por x menos 1. Y ahora, esta la sustituyo aquí. x² por elevado a x menos 2. Uy, casi que... Me están teniendo ganas de poner esto. Menos 2 por x por elevado a x. Más 2 por elevado a x. Poner esto en vez de esto. Entonces se tienen que poner 2 por x por elevado a 1. Y ahora aquí arriba sería x³ menos 2 por elevado a x menos 3 por esto. ¿Qué? Le he hecho menos 2 aquí, que es lo que está a la izquierda, ¿no? Menos 2 por esto. Pero, ¿por qué no multiplica menos 2? Ah, le he hecho uno de abajo, ¿por qué? Esto ya es eso. Sí. Si no quiero, lo hago esto. Y ahora multiplico menos 3 por todo esto. Que es menos 3 por esta integral. Que sería menos 3x² por elevado a x más 6x por elevado a x menos 6 por elevado a x. Y puedo sacar factor común, elevado a x por, ojo cuidado, x³ menos 2, menos 3x² más 6x menos 6. O sea que sería elevado a x por x³ menos 3x² más 6x menos 8. Toma ya. Sacar factor común, x³ menos, elevado a x. Y he sumado esto, esto, esto y esto. ¿Qué es lo que está pasando?